Muy buenos días, damos la bienvenida al Tengro de Prensa Internacional. Muchas gracias por estar aquí. Quería de mi visita a Centroamérica y a Cuba que les agradezca a los periodistas que es exitosa y tenga resultados positivos. Creo que al gobierno cubano no le ha gustado la resolución. Pues sí, yo creo que ha habido en este sentido incluso manifestaciones del propio comandante. Y en las reuniones que yo he tenido, efectivamente, ha habido reservas, ha habido objeciones, ha habido críticas, pero vuelvo a decirle, mi opinión personal es que no ha habido una cerrazón absoluta. Sanciones, incomunicación no dan ningún resultado. La casa de Dulce María Loinas, donde hay resistencia, pero nosotros consideramos que entre todos, Cuba y España, podremos lógicamente superar esa resistencia. Por favor, el comentario, ¿cómo les fue la reunión? Gracias. Nosotros seguimos defendiendo la posición de que tiene que haber una perspectiva clara de apertura en Cuba y de liberación de los prisioneros políticos para que tenga sentido cualquier relación con nuestro país. Creo que mis colegas y yo no podemos ocultar nuestro propio escepticismo, debido a que el gobierno de Cuba mantiene su posición de no responder positivamente a los llamados de la comunidad internacional. Ojalá haya un cambio al respecto.